¡Ahí va! Para mi carnal, rey de reyes El famoso Smaity, Dinastía, Banco Ramales Y Guadalupe Tumcico El amor, el amor Es el teque del amor El amor, el amor Es el teque del amor Báilele, con muchísimo gozo El que representa la Dinastía Rosas En el yo Baila, goza Baila, goza ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! El amor, el amor Es el teque del amor Bésala, 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 bésala Baila, baila, goza, goza, baila, baila, tecne del amor Estás escuchando al grupo Alex Vicente, el famoso Jordan, el que representa en el rock Guitarrita Ahí va, Loco Barrera, Tito Pequeño, Román y Matías, allá en Roque Música Amor Bésala, 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 bésala Bosa Como la baila de los especiales de la riquita Santa María Música 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 Música